¿Qué tenemos aquí? Dice rápidamente ¡Que comience el ambiente! Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sasa, sasa, sasa Tú me aplaudes Sasa, que tú me aplaudes Sasa, que tú me aplaudes Sasa, sasa, ya, cusa, ya, cusa 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 Tú me aplaudes Sasa, que tú me aplaudes Sasa, que tú me aplaudes Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, los licenciados, los ingenieros, los arquitectos, los contadores y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, los huevones, los hijos de papi, y los juniors, los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en el té Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Los de Jalisco, de Michoacán, de Durango, de San Luis, Zacatecas, y los chilagos, los poblanos, Guanajuato, los de Guerrero, de Nuevo León De California, de Chicago, los de Texas, la Florida, las Carolinas, los de Denver, los de Las Vegas, Arizona, Atlanta, Nueva York Las Chivas, el Toluca, el Morelia, el Irapuato, los Tigres, los Pumas, el Puebla, el Veracruz, el América, y el Monterrey Que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, la más buena, ¿no quiere la que se le ve el cuantote? No, esa no, esa se la dejo a mi compadre Esa se llama Juan